¡Vuelve a volar ahí! Se viene. Voy a dar tú. Se lo damos en 3, 2, 1... ¡10, 4, 3, 4! El bolsito se la mete. Hace dos metas por estar las bases en las que hay 90 ppm. Pero es lo que suyo cede. Vas a ver qué te remete. Oye, el bolsito sí te la mete. Entre las batallas el día 13, pero la deja el día 17. Compete conmigo de ritmo, de estilo de mierda. No puedes pararme cada vez que tengo un estilo de mierda. No puedes joderme en el ritmo. Sí, ha, ha... Gracias tú mismo. Soy el único dios residiendo en el Olimpo. Sí, pero yo soy el único que canta. El sushi y la pata ya no aguantan. No soy de los que se achantan. Soy como una mis porque no salgo sin mi banda. ¡No! No salgo sin mi banda. Yo soy como el sushi y eso me encanta. Porque las cosas han cambiado, mongolo. Ahora me gritan como ninguno, pero rapeo como todos. Era como todos, pero ¿sabes qué, chaval? Porque a ti te gusta gimnasia, a tu novia le gusta waltz. Es un interludio. He dejado los estudios por el estudio. Pa, es que no me puedes igualar. Está rapeando el de Vallecas, todos ponen a gritar. Y esta temporada así cayó como jantar. Era tu única excusa para terminar de fracasar. ¡Tiempo! ¡Buenísimo! ¡Madre mía, está vale, vale! ¡Increíble, increíble! ¡Increíble! ¡Épico! ¡Increíble, increíble!